Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 45 de No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la actualidad nacional. Hoy me acompaña mi editora, mi jefecita, Ivana López, que participa de nuestra edición de hoy. Ivana, ¿cómo estás? Muy buen día, probablemente, como muchos auditores partiendo esta primavera con la alergia en su nivel máximo. Algunos afortunados no tenemos alergia. ¡Qué afortuna, qué afortuna! Afortunadamente y también, por cierto, les quiero recordar que las opiniones emitidas en este podcast representan a quienes las expresan y no necesariamente la línea editorial de Canal 13. Hay Asamblea General de Naciones Unidas, ya para entrar en tema, y como nunca antes en una Asamblea General de Naciones Unidas, la situación del mundo obliga a una profunda reflexión sobre para qué sirve y qué está haciendo Naciones Unidas en este mundo actual. Una de las cosas que llamó la atención, para ir contigo, Ivana, es que el famosísimo poder de veto, que tiene las cinco grandes potencias del mundo en el seno del Consejo de Seguridad, por primera vez en mucho tiempo es fuerte y unánimemente cuestionado. Esto a raíz de lo que acontece en la guerra en Ucrania y de la locución del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, más bien, que dijo ante el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que el poder de veto se tenía que terminar y que Naciones Unidas no podía abordar fehacientemente o adecuadamente más que fehacientemente el actual conflicto que sacude a su país invadido ya desde hace más de un año y medio por Rusia. Ivana. Sí, para contextualizar, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene poder de veto frente a las decisiones de la Asamblea, hay una situación en particular en este año que grafica un poco, creo yo, la debilidad que estamos viendo, que estamos percibiendo de este mecanismo y que tiene que ver con cuatro de los cinco líderes que son parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no asistieron a esta Asamblea. Estoy hablando de Xi Jinping, el presidente de China, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente, o sea, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. ¿Qué con Estados Unidos son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad? El único que está ahí de manera presencial ha sido el presidente del país donde se celebra esta asamblea, Joe Biden, pero eso revela además esta cierta pérdida de, no sé si de importancia, pero más bien de un peso que tiene que ver con la mayor instancia diplomática que tiene el mundo para resolver conflictos. Y además, otro actor ausente, que me parece súper relevante en una asamblea donde se está debatiendo, entre otras cosas, el tema del cambio climático, es que el país más poblado del mundo, que sabemos ahora es India y no China, tampoco haya ido el jefe de Estado. Entonces, es bastante llamativo que esta debilidad que veníamos percibiendo en el mundo actual, hoy día también se revelé con estas grandes ausencias en la asamblea. A ver, una de las cosas que uno siempre cuando hace periodismo internacional, la gente lo para en la calle y le pregunta es, ¿y para qué sirve la ONU? Y entonces yo me quiero devolver a 1940 y tantos cuando se conforma Naciones Unidas, porque Naciones Unidas se conforma con una especie de garantía de que no íbamos a tener una tercera guerra mundial, de que se iban a equilibrar los poderes y bueno, como dirían por ahí, juntos como hermanos íbamos a progresar todos. Hoy por hoy, año 2023, Naciones Unidas no está adecuada a lo que está pasando en el mundo. El propio secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, dijo que había que reformar el charter, el estatuto de Naciones Unidas y adecuarlo a las emergencias que hay hoy en día. No solo hablamos del tema climático, Ivana, no solo hablamos de la guerra en Ucrania, hablemos de narcotráfico, por ejemplo, de tráfico irregular de personas. Y Naciones Unidas en este minuto no tiene ni las herramientas, y ojo que hay una cosa todavía más complicada que las herramientas para ir contigo, ni el consenso. ¿Qué es lo que uno podría esperar de estas Naciones Unidas 2.0? Una especie de tribunal superior como el que tiene la Unión Europea, cuyas decisiones son ley para todos los integrantes de la Unión Europea. Eso no sería malo, pero tenemos un problema de ajedrez político que cada vez nos enreda más, porque el poder de Beto contra el que cargó Zelensky es efectivamente el poder de paralizar cualquier intención en cualquier escenario. Le voy a dar dos ejemplos bien claros. Rusia paraliza cualquier resolución del Consejo de Naciones Unidas porque es miembro con poder de Beto. Estados Unidos ha utilizado ese poder de Beto cualquier cantidad de veces cuando hay resoluciones que condenan algunas de las actuaciones del Estado de Israel. Por lo tanto, si ese poder de Beto se diluye, ¿quién encarnaría esa posibilidad de, entre comillas, justicia universal? Porque hay un problema ahí. Y ese problema es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas era la instancia que decidía materias graves de seguridad mundial. Léase, por ejemplo, en algún minuto autorizó el desalojo de las fuerzas iraquíes desde Kuwait. En algún minuto también autorizó operaciones conjuntas en varias partes del mundo. Si es que se acaba ese poder de Beto, ¿cómo se resuelve eso? Sí. Es una cuestión que hay que debatir. Una de las propuestas que Zelensky manifestó en esta asamblea era, bueno, primero su diagnóstico, ¿cierto? Dice, este Consejo de Seguridad de la ONU se crea para mantener la paz, ¿cierto? Asegurar que no haya una disparidad en las decisiones. Pero, ¿qué pasa cuando hoy día uno de esos miembros que tiene derecho a Beto agrede a otro país y bloquea todas las condenas y decisiones que se pueden dar con respecto a ese conflicto? Una de las propuestas que él tiene es que sea la asamblea general la que tenga un voto con respecto a la expulsión de uno de los miembros del Consejo de Seguridad, de los miembros permanentes, ¿cierto? Porque hay otro número de miembros que no son permanentes. Pero de los que tienen derecho a Beto, sea la asamblea general la que pueda decir y hacer una votación con respecto a la expulsión de ese miembro, que en este caso afectaría en esta ocasión a Rusia por haber agredido a otro país, ¿cierto? Sí, eso es correcto, pero eso deja un problema de fondo y es que sigue siendo una instancia política. Y cuando las instancias son políticas, yo no me imagino en esa eventual propuesta de Zelensky la cantidad de votos que Rusia iría a conseguir para evitar su expulsión y la cantidad de votos que el otro bloque trataría de conseguir y nos paraliza exactamente igual. Yo creo que no vamos a tener la solución en este momento, pero sí hay una cuestión que se debe conversar y el diagnóstico está más menos hecho, digamos, porque no solamente fue la expresión de Zelensky o de Guterres, también fue la de los miembros no permanentes de este Consejo los que dicen, ok, hay algo que acá no está acorde con las crisis que está viviendo el mundo actualmente, porque finalmente, si lo pensamos, bajo esta lógica, Naciones Unidas queda como carita feliz o carita triste ante lo que sigue ocurriendo a nivel internacional. Entonces, creo que el tema es que en el diagnóstico la mayoría esté de acuerdo con que se necesitan reformas. Ahora, esas reformas también, y es un tema que es más de fondo todavía, tienen que llevar a una actuación más acorde de los organismos internacionales con respecto a realidades de hoy. Fíjate que cuando Guterres dice que hay que reformar el charter básico de Naciones Unidas, está diciendo una verdad de apuño. Por ejemplo, ¿cómo pueden hacer los países centroamericanos para evitar la migración irregular a través de sus fronteras? ¿Cómo pueden hacer los países africanos que se debaten en guerras internas con respecto al tema del tráfico de armas, el tráfico de diamantes? Yo creo que cuando Naciones Unidas se conforma en el año 45, 46, y no estoy mal, se conforma como una especie de coro de ángeles que venía de una guerra mundial que había significado bombas atómicas. Y ese coro de ángeles hoy digamos que, para ser bien exactos, de ángeles bien poco. Sí, también se venía desde un consenso, que era el no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Y sin embargo, hoy estamos más cerca de que eso se repita a que se resuelva. Es un tema bien interesante. Es un tema de esos en internacional antes de avanzar a lo que viene, que forma parte de las disquisiciones de ideas que tenemos en los grupos internacionales de hace mucho tiempo, ¿qué hacemos con Naciones Unidas? Porque sí necesitamos un organismo que aúne y que coordine esfuerzos mundiales con respecto a determinadas cosas, pero hoy por hoy no están siendo muy eficientes que digamos. Sí, es probablemente la primera de los ítems cuando uno habla de la crisis del multilateralismo que se está viviendo hoy día. Y claramente las potencias y digamos los jefes, los líderes mundiales tienen que también hacerse cargo de este fenómeno. Bueno, le voy a cambiar de tema. Dígale. Yo sé que Buenos Aires es una ciudad que a usted le gusta mucho. Ha estado usted en La Boca, conoce el Obelisco. Personalmente alguna vez estuve en Florida, en Calle Corrientes y a mí me gusta el tango. Solo que el tango que se está bailando en Argentina, si uno le tuviera que poner título, podría ser el tango de la incertidumbre. Porque por un lado está en el tema de las elecciones y por otro lado está lo que está pasando con la vicepresidenta Cristina Fernández, a quien le reabrieron dos de los casos que ya estaban cerrados en la Cámara Federal de Casación. Esos dos casos tienen que ver con el caso de los hoteles y los sobreprecios y con el caso del atentado a la AMIA. Empecemos revisando lo de Cristina. Cristina ha dicho que ella no quiere ninguna figuración política, pero uno no se puede mentir. Como decía cierto exfiscal chileno que le tengo mucho aprecio, don Carlos Cajardo, uno es tonto hasta mediodía. Después de mediodía empieza a darse cuenta de qué pasa. Y claramente Cristina tiene mucho que decir en la escena política actual. Y yo no sé hasta qué punto esas acusaciones o este reabrir los casos complique aún más el panorama electoral argentino. Sí. Bueno, sin duda conocemos también que las decisiones judiciales en Argentina están o van al ritmo, cierto, de la política, que esta es sin duda una decisión política que se hace en un momento crucial. Ahora, ojo, hay que hablar de estos casos y estas reaperturas, pero no sabemos hasta el momento cuánto tiempo más se van a concretar estos juicios orales en las dos causas que se le han reabierto a Cristina Fernández. Y le agrego algo más. Ni siquiera sabemos cuando sean apeladas ante la Corte Suprema, porque lo van a hacer, ¿en cuánto tiempo se van a ejecutorear? Sí. Lo importante acá es destacar que la vicepresidenta que deja el cargo el 10 de diciembre, cuando se entregue el poder al presidente o presidenta que sea electa en las elecciones que son el 22 de octubre y luego en noviembre la segunda vuelta, si es que hay, ella va a enfrentar dos juicios orales nuevos, digamos, donde había sido sobreseída. Uno, el caso que se ha conocido como los sauces JT Sur, que en términos macro es que ella, a través de su gobierno y el gobierno de su marido, favorecieron a ciertos empresarios con obras públicas, ¿cierto? Y ellos le devolvían la mano al gobierno a través del arriendo de hoteles, hospedaje, etcétera. Que nunca fueron usados. Que nunca fueron usados y que eran supuestamente para alojar a trabajadores de estas obras públicas. Entonces, todo ese precio extra que se les pagaba a estas empresas por obras públicas, con licitaciones públicas y se beneficiaban a ciertos empresarios, ellos luego lo devolvían a la familia Kirchner con estas reservas fantasmas de estos hoteles. Y obras fantasmas también. Y obras fantasmas. Entonces, este es un caso que se reabre para ella, pero el otro caso que se reabre, que tiene que ver con el memorándum a Irán, es una denuncia que había hecho el fiscal Nisman, con la que se cree la presidenta Cristina Fernández, hizo que se bajaran las alertas de Interpol para los responsables iraníes del atentado a la AMIA, en 1994, a cambio de beneficios comerciales. Entonces, se le acusa de encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA con fines que favorecerían a su gobierno y a su gestión. Dos cosas. Uno, a ver, uno en Sudamérica. A mí la corrupción en Sudamérica ya no me asombra. Yo creo que tenía que inventarse no sé qué figura de corrupción que a uno lo asombre, porque está inventado todo. El problema de fondo aquí es, hay elecciones en octubre próximo del 22, y esto normalmente debiese impactar al candidato del oficialismo, don Sergio Maza. El problema de Maza es totalmente diferente. Maza está luchando, como dicen por ahí, luchando por su vida porque la inflación lo sigue golpeando y el electorado comienza lentamente a desplazarse hacia los extremos. Sebastián Valdés, que condujo Enfoco, que es un programa que tenemos sobre actualidad internacional, entrevistando a un experto argentino. El experto argentino le mencionó una cosa que a mí me quedó dando vueltas y la quiero traer a la mesa. Los 29 puntos de Javier Milley en la primera vuelta, si es que este desplazamiento hacia los pueblos que estoy comentando se vuelve realidad, podrían eventualmente significar que Milley ganase la primera vuelta como tal. No sé si ganara la presidencia, pero ganase la primera vuelta, porque fue el que más votos obtuvo en las PASO, pero dejaría un escenario en Argentina que nunca antes se dio, que es cómo va a reaccionar el aparato político normal ante esta, entre comillas, amenaza. No quiero decir que Milley lo sea. Estoy diciendo que para ese aparato político normal, Milley es una amenaza. Operará lo que pasó, por ejemplo, en Francia, que en algún minuto Mitterrand llega a la presidencia, porque todos se ponen de acuerdo para que Jean-Marie Le Pen no llegara a la presidencia francesa. Y sería inédito en nuestro continente que se diera un pacto de esa forma. De otra manera, si es que Javier Milley llegase a la presidencia, ¿qué va a pasar con Cristina y qué va a pasar con esas causas? Habida cuenta de lo que tú mencionas, que hay un tema de política involucrado. Sí, es probable que si el oficialismo no continúa, las causas contra Cristina se vean intensificadas, porque lo hemos visto con los expresidentes de Argentina, con Menem de la Rúa, etcétera, incluso con Macri más recientemente, que esas causas se intensifican. Ahora, las encuestas indican que hay un triunfo, entre comillas, en primera vuelta de Javier Milley con el 34% de las preferencias. También sabemos que los sondeos nos han sorprendido en todo el mundo en los últimos años, así que una sorpresa no sería tan, entre comillas, sorpresa. Pero hasta ahora lo que indican estos sondeos es que sí va a la segunda vuelta. Y la gran pregunta es si la oposición va a hacer lo que no hizo al principio de esta campaña, que es unirse. Hay entre... La oposición y el oficialismo. O sea, vamos a... Primero la oposición y luego el oficialismo más difícil aún. Tendríamos que saber quién va a ser el rival de Milley, porque Milley efectivamente por encuestas va a estar en la segunda vuelta. Si es Sergio Massa, vamos a suponer cualquiera de los dos. Sergio Massa o Bullrich, por lo que voy a decir, se aplica a los dos. Quien no sea el participante de esta ecuación, ¿se va a unir con el que participe en la segunda vuelta para impedir la elección de Milley? Porque Milley está ganando mucha fuerza en sectores jóvenes en Argentina y en sectores que están desencantados de todo esto, de las acusaciones, de las recusaciones, de lo que está sucediendo. Y de la política tradicional, porque no es solamente un discurso que afecte al oficialismo, sino que también a la oposición. Es súper llamativo ese fenómeno de los jóvenes que siguen a Milley, porque hablan desde un desencanto absoluto, pero también desde una utopía muy fuerte. Buen punto. El liderazgo mesiánico que representa Milley como el salvador que nos va a llevar fuera de todos los males que los políticos tradicionales no supieron llevarnos. Es súper utópico. Y ahí también estamos ante un fenómeno que vamos a tener que seguir muy de cerca, porque realmente la incertidumbre en Argentina, en medio de la incertidumbre económica, la incertidumbre política, nos puede llevar también a una incertidumbre en el continente. Y en la dinámica social, digamos, en la cotidianeidad. No sabemos qué va a pasar. ¿Van a estallar las protestas o no? Es algo que además los organismos internacionales están mirando con muchísima atención. Y hay algunos reportes de que se están haciendo también planes en casos de que haya una especie de estallido social. Esperemos que no, que todo se resuelva bajo los márgenes de la democracia, ¿cierto? Pero tampoco se puede descartar que haya una convulsión social un poco más importante según los resultados de estas elecciones. Así que vamos a tener que seguir súper atentos, también con los vaivenes que tiene la economía. Y por supuesto que pasen la primera vuelta el 22, el día 1 y 8 de octubre va a haber debates presidenciales, televisados. Lo que no tenemos confirmado es si mi ley va o no. Bueno, debates que cada vez pierden más peso. Entre otras cosas, por ya no sé, Danía. Comencé hablando de tango. Bueno, y el tango que cierra este segmento argentino es... Y Argentina, che, vos qué. Y vamos a ver qué va a pasar. Bueno, abramos otra página. ¿Usted es usuaria de redes sociales? Sí, era muy asidua al antiguo Twitter, ahora a X. Tiene una obsesión Elon Musk con la X, ¿cierto? SpaceX y todas esas cosas, pero ¿sabes qué? Lo tengo votadísimo. Ya. ¿Por qué viene esto a colación? Ustedes dirán, ¿cómo Ivana y Carlos Zárate hablando de redes sociales? Sí, vamos a hablar un poquito de redes sociales. Elon Musk, el dueño de X, invirtió 44 mil millones de dólares en un juguetito. Sí. No, las cifras es escalofriante. Se dio un lujito, se dio un lujito. En un juguetito, ¿por qué? Porque él estaba atravesado con algunas de las políticas de Mr. Dorsey, que era el dueño en ese minuto de Twitter. Y decidió que para ampliar la expresión, eso es lo que Elon Musk dijo, tenía que cambiar la propiedad de la red azul. Ese cambio de propiedad significó, primero, un despido masivo de mucha gente, que eran los equipos de control, los equipos de manejo de los de Twitter. Pero también significó una caída bruta de la publicidad a menos de la mitad de la publicidad que había. Entonces, además, se le ocurrió la brillante idea, ojalá me esté escuchando para que no la haga de nuevo, de colocar cada cuatro tweets un tweet, que es publicidad, de lo más incómodo que hay, porque uno dedica mucho tiempo a sacar esa publicidad para poder leer. Pero dejó abierta la jauría para que las redes sociales se convirtieran en esto que se han convertido en el último tiempo. Todo este prolegómeno para contarles que el señor Musk decidió, por sí y antes sí, que va a cobrar o que cobraría más bien una módica suma por utilizar Twitter, perdón, X. Y ahí es donde viene la pregunta del millón. Oiga, ¿usted le va a pagar a una persona que gastó 44 mil millones de dólares en darse un gustito que su negocio no le haya resultado? Sí, hay que diferenciar que este pago, que no se ha revelado la cantidad, sería menor al de Twitter Blue, que te permite tener más caracteres, que te permite la verificación, que son de ocho dólares, ¿o no? Como unos siete mil y algo. Sí, pero yo voy, antes de meternos en eso, yo sí quiero hacer una precisión. El pago de Twitter Blue, por último, es una serie de granjerías que tú tienes para poder hacer otras cosas. Pero el pago del Twitter básico, del X básico, es que no puedo decir doble X porque nos enredamos. El X Special, que es el X Premium, aquel de los ocho, de once dólares, está bien, yo entiendo que si usted quiere usarlo, páguelo. Pero que usted tenga que pagar por acceso a Twitter, a Twitter, de nuevo, Carlos, repite después de mí, X. Entonces, a X básico, a mí me parece, y para allá iba la pregunta, que es una muy mala forma de recuperar su inversión porque finalmente nadie le dijo que lo invirtiera y nadie le dijo que tomara las medidas que terminaron con el juguetito prácticamente siendo, no sé, una especie de leviatán de insultos. Sí, a mí lo que me llama la atención es que esto se anuncia como la manera o la única manera de luchar contra los bots y la desinformación y todo eso que está llenando las redes sociales hoy día. Pero es bien dudoso la manera en que eso se va a contrarrestar meramente con este pago porque no es algo que vaya a ser automático, ¿cierto? Y además en un contexto en el que tú mencionabas y lo reconoció Elon Musk hace poquito, que esta red social tiene un valor de 20 mil millones de dólares, pero es menos de la mitad de lo que pagó por adquirir la empresa en 2022. Entonces creo que aquí hay encubierto, a título personal, aunque supongo que Elon Musk no está muy preocupado de lo que nosotros digamos, ¿cierto? Pero decir que por el mero pago de esta suscripción o precio base o como le quieran llamar, se van a eliminar los bots y la desinformación en esta red social es... A ver, yo que... Perdón, pero nadie se lo podría creer. Yo que tengo un par de añitos más que usted. Cuando yo era cabro chico, nos daban una cosa que se llamaba aceite de bacalao. Y eso era una cucharada de un aceite innombrable que se suponía nos servía para crecer sanos y qué sé yo. Omega 3, omega 3. Ya. Y a uno le contaban varias mentiras. No, mira, tómate esta cucharada de aceite que de verdad era feo. Y tómate porque te vas a poner más alto, qué sé yo, bla, bla. Y yo creo que pagar por X básico es como el aceite de bacalao. Es decir, ¿por qué yo tendría que pagarle a una persona que invirtió y que destruyó el juguete para que recupere su plata? Esa es la primera aseveración. Mr. Elon, I am sorry. Pero más allá de eso, es ¿por qué se destruyeron todas las posibilidades de amplio diálogo que tenía la red social anterior? ¿Por qué ahora yo voy a pagar para leer ataques? Entre otras cosas, soy frecuente objeto de esos ataques. Me dan cada vez que pueden y nos dan a todos los periodistas cada vez que pueden. Y quién me asegura a mí, como bien dice Ivana, si es que pagando se va a terminar el odio. Les tengo una mala noticia. El odio no se termina pagando. El odio se termina educando a la gente y educando a la gente a la tolerancia que dicho sea de paso. X no tiene ninguna tolerancia con eso. Y ahora, ojo también, Carlos, que cuando se eliminan los filtros, digamos, del contenido, se hace nombre de la libertad de expresión. Sí, pero espérame, la libertad tiene que tener... Por eso, Elon Musk lo hace como, bueno, acá todos los discursos son válidos y no sé qué, y ahora quiere cobrar para volver a mediar en esos discursos. O sea, a ver, tocaste un punto que no lo teníamos en el programa, pero que uno lo tiene que tocar, porque hay que fijar un límite con respecto a eso. Total. La libertad de opinión existe, y la libertad de expresión existe, pero hay unos mínimos de civilización que tenemos todos, ¿no? El respeto a los derechos humanos, el respeto al semejante, el respeto a la democracia. Y yo creo que en este minuto, aunque le pueda molestar a Mr. Musk, que no tengo ni idea dónde está, y si nos está escuchando, pues se lo agradecemos. Uno de los principales enemigos de la democracia es esa red social, precisamente. Ahora, el intentar cobrar depende de cada persona. Cada persona verá si paga o no paga. Pero lo básico de la red anterior era que sin pagar podíamos contactarnos y tener diálogos con personas. Me pasa a mí que tengo gente que me sigue en Colombia y otra gente que está en Europa, otra gente que está en varias partes, y podemos construir un diálogo, que se construían diálogos muy interesantes en algún minuto, que ahora no hay ninguna posibilidad de construirlos. Pero lo otro más complicado de todo esto es que la red puede ser utilizada con fines populistas sin que haya ningún tipo de control. Y esa respuesta, por si usted la quiere tener, se le aplica a Mr. Trump, se le aplica a Mr. Ortega, se le aplica a Mr. Maduro, se le aplica al señor Xi, se le aplica a todos los que han utilizado la red de manera populista. Entonces, todo este cuento del pago, a mí me huele más a, por favor, ayúdeme a recuperar la pérdida, si como sea buenito, págueme, que a un intento real de controlar una cosa que yo creo que ya se le salió de las manos. Además, que él no cree en estas mediaciones. Entonces, ahora, con un fin económico, sí, es bastante complejo. Y lo otro es importante darle el lugar que tiene la desinformación en el tema democrático. No solamente la desinformación por el hate, por el odio, por un montón de consecuencias que conocemos son negativas, pero el tema final es que se construyen, se empiezan a construir realidades paralelas, se empiezan a poner en dudas verdades que eran indiscutibles antes a través de discursos tremendamente ideologizados, y no hablo de la derecha o de la izquierda, sino que las dos como facetas en las redes sociales que son muy dañinas para el diálogo. Cuando surge la emoción a partir de la desinformación que uno ve, estas publicaciones que hablan de la migración con un tinte emocional que te da rabia, pena, no sé qué, hay que dudar. Y eso es lo que debemos incorporar en las personas, hay que dudar. Me cuesta mucho, por ejemplo, cuando hablo con familiares que son de otras generaciones, que todavía les cuesta mucho distinguir la información. ¿De la desinformación? Sí, por supuesto, y la información de medios, digamos, serios, y lo que aparece en redes sociales. Es como, mi fuente lo vi en Facebook, lo vi en Instagram. Es que hay el gran peligro de esto, perdón que te salga el paso, el gran peligro de esto, y ya nos toca ir cerrando porque hoy Cronos nos capturó rapidito, el gran peligro de esto es lo siguiente, una vez que la persona está inmersa en su realidad paralela, no hay cómo sacarla de ahí. Una vez que el migrante de determinada nacionalidad, de determinada etnia, de determinada procedencia, mujer, hombre, de minorías, de lo que fuera, es objeto de culpa y objeto de ataque, no hay cómo sacarlo de ahí. Pero además tiene que ver con que, además, el algoritmo está reforzando constantemente en esos prejuicios, por lo tanto, la persona solo ve lo que piensan el resto como ellos, entonces no ve otra posibilidad. Y esto está muy, muy arraigado en las redes sociales, y por eso tenemos que tener conciencia nosotros como ciudadanos, que no todo lo que vemos ahí es la realidad. Bueno, le vamos a pedir al algoritmo de San YouTube, bendito, que nos favorezca en esta ocasión. Llegamos al final del capítulo 45 de No Somos Nada. Usted se preguntará por qué estamos diciendo el número del capítulo. Porque estamos próximos a llegar a los 50. Y esos 50 son de un esfuerzo continuo en el que ha participado Pásara. Te le mandamos un saludo. Sí, por supuesto, le mandamos un abrazo. Ivana López también participó en algún minuto, Cristian Pino, en algún minuto Sebastián Valdés. Y a nombre de todo nuestro equipo, les queremos dar las gracias por estar. Les queremos dar las gracias por sus comentarios. Los leemos absolutamente todos. Contestamos a aquellos que nos parece. Y a Ivana, pues darle las gracias por estas tres semanas que hemos disfrutado. ¿Me estás despidiendo, Carlos? No, te estoy despidiendo porque probablemente Pásara te vuelva la próxima semana. Pero a ti no necesito ni despedirte ni saludarte. Eres parte de la casa. A nombre de todos nosotros, Ivana. Buenas tardes, noches, mañana, donde quiera que usted nos ve. A la hora que nos estén escuchando. Eso es. ¿Te vaya bien? Muchas gracias. Cuídense todos de las alergias. Nos vemos. Y si van a manejar, nos tomen. Gracias. 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 Gracias por ver el video.